Con la mente puesta en el primer sitio del grupo, pero también de mejorar en todos los aspectos, la Selección Nacional de México se verá las caras con Venezuela dentro de la Copa América Centenario 2016. Para este cotejo, se espera haya cambios en el once titular de la escuadra, al menos así lo dejó ver en el entrenamiento del sábado el técnico Juan Carlos Osorio, en el que usó línea de cuatro defensas. Con seis unidades y diferencia de goles de más cuatro, el conjunto de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol con CACAF requiere del empate o del triunfo para finalizar como primeros en su grupo y así evitar a Argentina en cuartos de final. Mientras que la vino tinto, llega a este duelo como la gran sorpresa del sector con dos triunfos y el boleto a la siguiente ronda asegurado, pero con la mente puesta en la cima para evitar al albiceleste en la siguiente ronda. El técnico Rafael Dudamel sabe que si su selección quiere seguir trascendiendo, es fundamental este resultado, además que significaría un envión para su regreso a la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol con Mebol. Para ser primeros en este grupo, los sudamericanos que tienen seis puntos están obligados al triunfo y cualquier otro resultado los pone en el segundo lugar. Notimex.